¿Cómo han pasado los años? Exactamente 18, desde que Lucio y Sociedad Patriótica se estrenaron en la Política Farandulera Nacional. Ya suena la música, vea. Hoy es un aniversario más del 21 de enero del 2000, esa gesta heroica. Escúchame, empiece, pégase la marchada, se acuerda de esa época. Pero resulta que ahora marcha lejos de la Política Farandulera Nacional. Cero Política, en el 2021 no lo vemos. Así es, vamos a promocionar la guayusa. ¿Dónde va a vender? Cuente. Cómpremela guay. Pero promocione, no se quiera tan olvidado como una movida. Ve, se pone guapo, ok. Exacto, hay que estar serio. Entonces dice. No tome cualquier guayusa. Tome guayusa jampi. No solamente en Ecuador, sino en el mundo entero. Tres tacitas de guayusa. Todos tres, todos tres. Mira, pero diga, tres tacitas de guayusa. Tres tacitas de guayusa. Y usted va a sentirse mucho más joven, mucho más fuerte. ¡Power, diga! Power, power, exactamente. Dame, 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 dame todo el power. Tan power que ya no ha vuelto al quirófano para esos retoques. El quirófano ya no volvemos. No, es que con la guayusa, ¿para qué quirófano? Y nuestros nativos amazónicos no tienen arrugas, no tienen canas, no se les cae el pelo. Guayusa que ya anda promocionando dentro de la Política Farandulera. Fuimos invitados al matrimonio del primogénito de Álvaro Novoa. Tomamos guayusa. ¿Les llevó guayusa? Guayusa, pero por supuesto, yo fui llevando guayusa. Porque ahora Lucio es el rey de la guayusa. Y algo que le voy a decir, pero no lo dirá nadie. La guayusa le llaman el viagra amazónico. Power, power, exactamente. Dame, 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 dame todo el power. Alevoada, en corto. ¡Gracias!